la ciudadanía de la zona centro, ¿no? De la zona centro-sur de Estados Unidos. Bueno, vamos con el siguiente tema. Esto ocurrió en Japón, ¿no? Esto estamos hablando de la Miss Japón. ¿Qué pasó con la Miss Japón? Bueno, la persona que ustedes ven acá es la Miss Japón y es de origen ucraniano. Ella se llama Carolina Shino, tiene 26 años y fue coronada como la Miss Japón. Sin embargo, muchas personas dijeron que por su ascendencia ucraniana no representaba la originalidad de la mujer japonesa. Ojo, hay que tener mucho cuidado con los valores que se establecen en ese país, ¿no? Que son parte de la cultura de ese país. Porque la persona que ustedes están viendo, Carolina Shino, de 26 años, la Miss Japón, tuvo que devolver la corona por una relación sentimental con una persona casada que justamente levantó muchas críticas en la organización del Miss Japón. Y esto incluso, hay un caso, esto me hace recordar a un caso de la princesa Mako. No sé si ustedes pudieron ver hace algunas semanas, la princesa Mako tuvo que renunciar, ¿no? A la monarquía familiar, ¿no? A lo que le corresponde por ser parte de la realeza, ¿no? Justamente por haberse enamorado lo que se consideran los cánones de la monarquía japonesa como un plebeyo, ¿no? Porque en este caso, lo que está dentro de las bases, dentro de la organización del Miss Japón es justamente que una persona como ella, una Miss, no puede tener una relación con una persona casada. Y esto no fue ni siquiera anunciado por ella, no fue anunciado por la misma organización. Fue descubierto por los medios de comunicación, por lo que se le conoce como la prensa rosa, ¿no? De Japón. Un medio local de la prensa rosa de Japón sacó esta revelación y tuvo que hacer que la princesa, bueno, en este caso, que la Miss Japón, Carolina Shino, ¿no? Tenga que entregar la corona, ¿no? Y, bueno, también las críticas que han surgido porque, como ustedes vieron, las facciones que tiene, ¿no? Es de una persona que tiene ascendencia ucraniana y que ha generado muchas críticas en el Japón, en el país que no permite y que tiene estándares morales, ¿no? Muy altos ligados a su cultura.